Cantemos con Entendimiento Si yo digo hermano se escribió un canto Ajá hermano y para quien lo escribió Pues este vamos a ver Para María Que pensarían ustedes O lo voy a cantar este hermano yo escribo un canto Y como se llama o como se titula el canto Se llama Juana O sea con solo el título Ya sabemos que no es para Cristo Y nosotros fuimos diseñados para que vamos a leer Leamos lo que pasa es que nosotros Dice Dice la Biblia de que Mi pueblo perece por falta de entendimiento Vamos a ver Para que fuimos creados nosotros Vamos a A estudiar La Biblia Ok Leamos lo que dice Aquí Leamos lo que dice aquí la Biblia Perdón tengo aquí mi laptop y tengo algunas notas Vamos a ver Para que fuimos creados Alguien me puede Me puede Ayudar ahí con un comentario La verdad La verdad No 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 quiero hacer este tipo de videos para ofender a nadie Sino que analicemos lo que cantemos Mire Vaya Aquí está en mis notas Para que fuimos creados Leamos lo que dice Isaías 43 7 Vamos a la Biblia Porque la Biblia nos guía La Biblia nos guía a como cantar Isaías Vamos a ver ¿Dónde está Isaías? Isaías Capítulo Eh 43 7 Vamos a ver ¿Dónde te me fuiste? Isaías Aquí está 43 7 Dice Dice Escuchen esto Dice Todos los llamados de mi nombre Todos Los llamados Ok Yo soy llamado Jesús me llamó A ustedes también Yo los he llamado Los he escogido Todos los llamados de mi nombre Para gloria mía Los he creado Los formé Y los hice Ok Entonces De acuerdo a la Biblia Fuimos creados Para gloria de él O sea Para darle gloria a él Para darle alabanza a él Y como sea Al final de este camino Eso es lo que vamos a estar haciendo Alabando al Señor No a Jennifer Como dice este canto A Jennifer No O sea Incluso esta persona Escribió un canto Que dice Jesucristo es el motivo De mi canción Ok Si él nos motiva A cantar Y a escribir Por qué hacer Cantos a otra Persona Por ejemplo Podemos quizás En el día de la madre O en el cumpleaños De alguien Muy especial Podemos cantar Verdad Un canto especial A ellos Verdad Porque hay que darle honra A quien honra Merece Pero es una persona viva A quien le cantamos Cumpleaños feliz Verdad O a nuestra mamá Le cantamos Le dedicamos un canto Verdad Pero las personas están vivas Pero Jennifer Que está muerta Ya no escucha O sea Le podemos hacer vigilia Y cantar Y cantar Y cantar Y cantar Jennifer no escucha No va a escuchar Ella ya no va a escuchar Ya está muerta Ya se murió Ya se fue Le damos lo que dice Entonces La Biblia ¿Qué dice la Biblia? Según Para Aquí ¿Podemos nosotros Hablar Con los muertos? ¿Podemos nosotros? Deuteronomio Capítulo 18 Vayamos a Deuteronomio Capítulo 18 Aquí está 18 11 Dice Escucha lo que dice Lo voy a leer Desde el 10 El Deuteronomio Capítulo 18 Versículo Del 9 Dice Amonestación Contra las costumbres Paganas Cuando entréis A la tierra Que Jehová Tu Dios Te da No aprenderás A ser según Las abominaciones De aquellas naciones Muchos de nosotros Hemos venido De allá De otra cultura De lejos Hemos venido De países De El Salvador Honduras México Guatemala Panamá Costa Rica Colombia Entonces Y este país Tiene sus culturas ¿Verdad? Tiene sus días festivos No aprendamos Lo malo Aprendamos Lo bueno No sea hallado En ti Quien haga pasar A su hijo O a su hija Por el fuego Ni quien Ni quien Practique La adivinación Ni Quien Practique La adivinación Ni agorreo Ni sortilejo Ni hechicero Ni encantador Ni adivino Ni mago Ni quien Consulte A los muertos Eso dice La Biblia No lo digo yo ¿Ok? La Biblia dice eso ¿Ok? Entonces No se puede Alguno Se puede hablar Con los muertos Algunos Entre los que creen Que los muertos Pueden transmitir Mensajes a los vivos Dicen que La Santa Biblia Confirma su punto de vista Vamos a ver Que dice aquí Yo tengo mis notas Vamos a ver Leamos lo que dice La letra de este canto Dice Escuche bien la letra ¿A dónde estamos? Aquí ¿A qué? Pero lo vamos a escuchar Yo quiero escucharlo Mire Muy bonita La melodía Y todo Está en el No lo voy a decir Mejor no Hay una nueva sonrisa En el cielo Hay una nueva sonrisa En el cielo Sentada en el regazo De mi dulce señor Bueno Cuando las personas mueren Sabemos que van a un solo lugar O están dormidas ¿Verdad? Porque dice que cuando Venga al señor Con trompeta Y con voz de trueno Los muertos en Cristo Resucitarán Porque aquí están dormidos ¿Verdad? Leamos Sus manos tiernas Corren por tu rostro Jennifer Jennifer Lo más te confundo Jennifer Jennifer Lo más te confundo Así ¿Puede hacer eso Dios? Recordemos que cuando Cristo venga Estaremos con él Somos las novias Estaremos con él ¿Puede él acariciarnos? ¿Puede él? Mira Le damos lo que dice Le está diciendo a Jennifer Que le dé un abrazo De su parte Es como que A mí se me murió Mi pastor Que paz Que Dios lo tenga Pues ahí Donde tenga Donde tenga que estar ¿Verdad? Mi pastor se murió Yo escribí Y este canto Y este video Lo estoy haciendo Por esa razón Yo hice un canto Rap A mi pastor Pero lo hice Honorándolo Lo hice En manera de Dándole un honor ¿Verdad? A él Por lo que me enseñó Y por la falta Que me hace Mi pastor Entonces lo hice Como un ¿Verdad? ¿Cómo se dice? Honorándolo Lo dice Como Sí Honor Dándole honor Pero no le dije Pastor Dígale a Dios Que yo le mando Un abrazo Imagínese No Si a Dios Yo le puedo decir Señor Yo te amo O sea Yo no le puedo Dar un recado A alguien Que está muerto Para que se lo dé A Dios Sino que Si yo quiero decirle Algo Simplemente hablo Con él Así de sencillo Vamos Y dile cuánto anhelo Su rostro Ver O sea Hay un canto Que dice Que dice Satisfecho Estaré Cuando despierten Su gloria O sea Vamos a estar satisfechos Está hablando De un futuro Que vamos a estar satisfechos Ahorita no estamos todavía Estamos aquí Batallando Con los problemas Con la lucha Y todo esto ¿Verdad? Pero vamos a estar Un día satisfechos Cuando lo veamos O sea Pero es algo Que estamos anhelando Verlo A Cristo ¿Verdad? Escuchemos lo que dice Este canto Dile Dice Aunque no ha terminado Mi camino Jennifer Me alegra Que estés Con el Jennifer Vivirás Ok Ya estuvo ahí Ya no vamos a escuchar más Porque pues No está escrita para Cristo Y no es de que Yo pueda agarrar ese canto Y le voy a decir Hermano Voy a cantar una canción Y ¿Cómo se llama hermano? Pues se llama Juana No da gloria a Dios Para nada hermano Bueno Los dejo Y pues Cantemos con entendimiento Hermano No cuesta nada Si queremos escribir Aquí está la Biblia Que nos guíe La Biblia nos tiene que guiar Nos tiene que Nos tiene que educar Nos tiene que ser un mapa ¿Verdad? Para cómo caminar Cómo hablar Cómo escribir Cómo componer Cantos Hermanos No podemos cantar cosas erróneas Dios me lo bendiga Y cantemos con entendimiento Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video